... pero después y ahí empecé a practicar... No practicam tanto Es un proleto que es un proleto Pero no lo practico Estabamos con muchas veces, que a mi funcionó Un proleto bien A los coletes que estaban por aquí abajo Yo no tenía dos precios Ah, una Un proleto En un proleto Gracias.